¡Buenos días del todianos! Un día de más de vida. Un día más de velados. Tenemos a un bebé dormido. Se despertó hace unos segundos. Ay, ¿qué quieres? ¿Qué quieres acá atrás? Y cuando se despierta tenemos que sacarle inmediatamente al baño para que no se haga allá adentro. ¿Viste que ha sido súper fácil esto de... del baño? ¡Ándele! ¡Córrele! ¡Ve al baño! Pero acá no. Es que también tiene la mañita de hacerse arriba. No, 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 no. ¿Dónde vas, Conejo Blas? ¡Ándele! ¡Ve rápido al baño! ¡Rápido ya nos subimos! ¡Ándale! ¡Córrele! 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 ¡Al baño! Yo aquí voy a cuidar, ¿eh? Hasta que no hagas del baño no me voy a mover de aquí. ¡Lo logramos! ¡Muy bien! ¿Ves? Así de rápido es la cosa. ¿Listo? ¡Vente! ¡Vámonos ya! ¡Córrele! Es que si la dejo subir, termina siendo aquí en la terraza, entonces no queremos que pase eso. ¡Órale, vámonos! ¿Ahora sí? ¿Quieres dormir? Pero está bien tierna. Está bien chiquita. ¡Véanla, véanla, véanla! ¡Ándele! ¡Como conejito! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Saluda a los celtadianos! ¡No, no, no, no! ¡Ese no es tuyo! ¿Dónde está tu agua? Se me dice que está allá abajo. Es que con lo que sí andamos sufriendo, es que Miquita anda muy territorial. Tiene 5 años y en sus 5 años jamás ha estado con otros perros. Entonces, como que de por sí, con nosotros, así como no me toques y así. Entonces, imagínense con un perrito más, está difícil la cosa. Mira, ahí está tu agua. ¡Ándale! Entonces, lo que pasa es que Miquita no quiere... ¡Ay, aquí me he mojado! ¡Está mojado! Entonces, esta Miquita no quiere tomar agua del lugar donde siempre ha tomado agua si vio que esta señorita tomó agua de ahí. El plato es así, cada quien tiene el suyo, pero tuvimos que ponerle ese traste que teníamos para que de ahí tomara agua. Esperando que en algún momento, como que esto pase y eventualmente como que pueda mínimo compartir la del agua. Los platos de comida, esos sí van a ser diferentes toda la vida, pero si no, imagínense, tendríamos de por sí, ahorita ya tenemos dos. Tenemos uno en la cocina y teníamos uno aquí abajo el cual subieron ahorita a mi cuarto, porque normalmente Naila no está así como que rondando por mi cuarto. Entonces, así si le da seda a Mica puede ir a mi baño. ¡Listo! ¡Vente! y ahí ya toma tranquilamente pero ahí vamos, la verdad es que podría ser un desastre esta casa y no lo está haciendo mínimo, no sé si es porque esté chiquita todavía, pero les digo lo de la pipí, si la bajamos instantáneamente después de que se desperta, todo súper bien literal, su rutina es despertarse, ir al baño subir, jugar un rato con ella se cansa, se duerme. La se despierta otra vez, si la bajamos al baño, se sube jugamos, se duerme y así, todo el día súper tranquilo. La cosa es que todavía no se echa brincos como desde las camas y así, entonces la podemos tener en la cama y no pasa nada. El momento difícil va a ser cuando esta señorita ya pueda andar por toda la casa, entonces vas a querer estar mordiendo todo y comiendo todo y haciendo pipí por todos lados. Esperemos y no sea tan difícil. Según esto, cuando ya tienes un perro educado, es más fácil que el otro aprende esas mañas. Entonces, si ella ve que Mica hace pipí allá afuera, no sé qué adentro que toma agua en ciertos lugares y así, va a imitar esos comportamientos. Esperemos. Pero ves que en general ha sido súper fácil. Siento que con los otros perritos fue mucho, mucho más complicado. Uno, porque no teníamos idea de cómo educar a un perrito. Y dos, porque... ¡Uy! La verdad es que se porta muy bien. Hasta eso... ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa es mi oreja! ¡Esa es mi oreja! Estoy diciendo que te portas bien y me muera la oreja. ¡Ay! ¡Ay no! Es que le están creciendo los dientes. Pero mientras se duerma y haga del baño donde lo tiene que hacer, todo es fácil, ¿no? Me encanta dormirse así como en mi cuello. De repente pasa que se queda dormida y ya no me puedo mover. Me tengo que quedar ahí donde estoy porque sin modo se despierta. Es lo que les digo. Nada más se acuesta y otra vez se va a quedar a dormir. Así es la vida. La vida de un perro. Ojalá ahí tengamos esa vida, ¿no? No preocupaciones. Dormir todo el tiempo. Pero tenemos que volver a trabajar. ¡Ugh! Bueno, primero tenemos que bañarnos. Arreglar el cuarto. Y yo creo que tú te vas a ir con mis hermanas porque aquí no puedes andar libre todavía. No queremos un accidente en mi cama, ¿verdad? No les digo. O sea, ahorita porque no tiene nada al alcance. Y todos se lo quitamos. Pero en el momento que no le dé miedo echarse este brinco, ahí vamos a tener el problema. Porque de hecho si la dejo en el suelo... Les voy a enseñar. Empieza a morder los cables, se quiere salir del cuarto. Viene. Pórtate bien, por favor. Bien. ¡No! ¡Deja mi calcetín! ¡No! ¡No! ¡Ven acá! ¡Naila! ¡Naila! Les digo. Nada más porque no se mueve tanto. Pero en el momento en que se mueve esta señorita, ahí va a estar la tarea difícil. Déjalo ahí. A ver qué tal nos va el taller. Me voy a meter a bañar. Ya se lo está haciendo bastante tarde. Tenemos hoy una noche de padre-hijo, de juegos. Me quería contar esta greña. Como pues no se cuento, ya está un poco fuera de control. Normalmente también un poco más reglada y más cortita. Pero le está dando súper, súper duro la editada. Y ya tengo dos episodios apenas editados de Guadalajara que van a ver este lunes y el siguiente. Para esta fecha debería tener ya... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, me faltan tres. El fin de semana tengo que editar tres para estar al corriente. Me está tomando un poquito más de tiempo de lo que me gustaría. Pero me estaré encantando cómo están quedando. Quiero pensar que conforme vaya avanzando en la edición, todavía tengo que hacer bastantes cambios. De repente me encuentro con... Ay, este no está... Como que no recuerda bien aquí. Entonces tengo que hacer el cambio en el archivo en el que estoy trabajando y en el archivo como maestro. Para que después cuando copie ese archivo y edite sobre ese, el siguiente episodio no tenga el mismo error. Entonces eso hace como que me atrase un poco y haga todo más lento. Pero eventualmente... ¡Bum, bum, 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 bum! Va muy rápido. Esperemos. Pero bueno, me voy a dar un baño rápido y ahorita les cuento qué juego vamos a estrenar el día de hoy. Estamos listos, frescos. Nos pusimos hasta la pijamita y toda la cosa. Hola, ¿cómo estás? ¿Saben cuántos años tiene esta playerita? La compramos cuando mi papá me llevó a ver a Red Cold Chili Peppers de cumpleaños de 15 años, si no me equivoco. O sea que tiene más de 13 años y es de esas playeras súper viejas que no usas en público pero te encanta para estar en tu casa súper cómodo. O sea, neta, no sé cómo me quedaba. O sea, ahorita me queda. A los 15 años esta cosa me quedaba de camisón seguramente. Ahí va. Ya estará en el mismo lugar. Vamos mejorando, poquito a poquito. El juego que vamos a jugar va a ser A Way Out. es un juego de dos jugadores sin fuerza y se supone que los misiones no se sienten entre los dos. A ver qué tal es. Creo que como se trata esto es de que uno de nosotros va a estar en la cárcel, el otro ya está ahí y tenemos que escapar juntos. Vamos a ver qué. Oh, está buenísimo. ¿Qué tal, padre? ¿Te gustó? Y está bueno. Está súper divertido. Muy recomendable. Bájenlo, chequenlo. Está divertidísimo. Y más porque es de dos personas. Entonces como que entre los dos vamos haciendo los niveles juntos. Pero hasta aquí vamos a dejar este vlog. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy del Tadeanos. Allá abajo en las redes sociales para que nos sigan. También los demás vlogs. También el canal de los viajes. Porque para cuando ustedes estén viendo esto, ya está el episodio de Guadajara que les ha contado. Así que vayan a checarlo por acá del siguiente anterior. Soy el de Enrique. Descanse. Bye. ¡¿Qué? ¡No queremos que tengas tú! Tienes salida nada más, aumentada y mejorada. Gracias.